Hola que tal chicos, directo a un nuevo video para el canal, un video bastante epic, para que les sea en detalle Y si familia, noticia de ultimo minuto, acaba de ya llegar el bonus doble de diamantes en la plataforma de pagostore.com Les comparto este banner de confirmación en diferentes redes sociales de Free Fire Ratam, es decir de nuestra región Han publicado esta imagen en la cual dice espera una gran sorpresa para tu recarga, solo este fin de semana pagostore.com Vale, esto que quiere decir familia, pues bueno prácticamente viene siendo que Garena nos ha avisado que ya día hoy sábado y día de mañana domingo De obviamente el presente mes, febrero, presente año 2023, ya está disponible este bonus doble de diamantes en pagostore Y así es, yo sé que para muchos a lo mejor y les sorprende, para muchos no, porque David, porque esto yo se los anticipé Así es, ya hace como dos semanas yo les venía subiendo un video en el cual les dije muy 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 probablemente tengamos Bonus doble de diamantes de pagostore para la TAM en febrero, porque tuvimos pues el evento de San Valentín Tenemos actualmente el evento de la colaboración con David Malcari 5 y próximamente el evento de la nueva temática especial en skins Entonces pues sí chicos, es por eso que les dije muy probablemente iba a llegar Y pues así tal cual, se los he anticipado una vez más en base a argumentos y analíticos míos que hago Pues sí, ya está disponible chicos, aprovechen que solamente es día de hoy sábado y día de mañana domingo del presente mes Pues ahí está, ¿qué opinan ustedes al respecto? Y miren familia, les hago esta dinámica Si en mi Instagram llegamos a los 3.900 señores antes de que finalice este evento, digamos que este doble de diamantes Yo les voy a regalar 30 recargas de 100 diamantes, es decir todos a quien gane pues no se va a llegar 100 diamantes Vamos a llevar 200, en total 6.000 diamantes para todos ustedes de forma gratuita Por solamente irme a seguir a mi Instagram, arroba de descripción y dígate Pues ahí está, los que les gusta participar vayan a seguirme y de automático ya están participando Y quienes no, pues no me sigan, no te recomiendo andarte obligando Pero bueno pues nada más, simplemente ese detalle, confirmen y compartan este video para que más personas recarguen Y no se pierdan esta gran promoción Y bueno pues nada, sería todo acorde a este video, épico like y luego mañana con video informativo Bye